Los ecuatorianos desde el próximo mes podremos importar celulares vía courier una vez al año, pero a cambio debemos pagar alrededor de 27.5% en impuestos. Sin duda muchos ecuatorianos están a la espera de que llegue febrero, mes desde el cual como lo ha anunciado el régimen a través del Ministerio de Comercio Exterior, se aplicará un nuevo mecanismo para importar celulares. Los ciudadanos ecuatorianos podrán realizar compras, podrán realizar importación individual de teléfonos celulares a través de los servicios de courier, a través de los servicios de mensajería. Pero a cambio deberán cubrir con el pago de algunos impuestos, por ejemplo, 12% del IVA, 15% de Arancel y el 0,5% del Fondo de Desarrollo para la Infancia, además del costo del courier. Se da como ejemplo, si un teléfono cuesta alrededor de mil dólares, tendrá que pagar adicionalmente 275 dólares más. Vale decir que esta disposición no afecta a los teléfonos celulares que están considerados ya como los efectos personales en salas de arribo internacionales. Como requisito será necesario de que quien recibe el teléfono en el país tenga cédula de identidad ecuatoriana. De esta forma, la aduana controlará que no se exceda el límite. En definitiva, los ciudadanos ecuatorianos pueden traer un teléfono, que es evidentemente un teléfono al año. Informó Héctor Romero.